Hola que tal chicos, como están? Sean todos bienvenidos una vez más, los saluda su amigo Selecto Tech Si ya se disculpen, esa es mi mejor cara la que tengo ahorita Siempre iniciando con un buen directo de Minecraft, solo que esta vez voy a hacer un video que voy a cargar directamente a mi canal Recuerden seguirlo, ya estamos ahorita con 438 suscriptores Gracias a todos por el apoyo que le brinden al canal día con día O cada dos días, que es más bien las videos que hacemos directo aquí El día de hoy le vamos a hacer un unboxing a un Xbox Series S Que acabamos de pedir, miren aquí está, está totalmente nuevo, tiene todavía los sellos Y para ello, vamos a utilizar estas tres herramientas para poder abrirlo Recuerden siempre sanitizar sus cosas, nunca saben como fue todo su trayecto También vamos a utilizar unas tijeras y un cúter Bueno, vamos a proceder a abrir este paquete y vamos a ver como nos va el día de hoy Vamos a empezar ahorita volteándolo Vamos a dejar aquí la pantalla para sanitizar las manos Vamos a agarrarlo Dejémoslo aquí, esto recargado, aquí no le pasa nada Una buena cantidad de gel Ay, esto quema Se me olvidó que tenía aquí una cortadora que me hice en la mañana Y se siente un poquito bestial esto Pero bueno, detalles menos Conecto la carga de el celular porque también se está cargando ahorita en estos instantes También se están cargando ahí por ahí unos controles Bueno, vamos a empezar abriendo Vamos a cortar aquí en los bordes donde está la cinta de seguridad inviolable Parece que esto no tiene nada de filo Oh, tengo un mal pulso ahorita Un pulso temprano Bien, ahí está el otro sello de garantía De que no ha sido manipulado en el trayecto Ya está, ya abrió Vamos a abrir este ahora Nice Creo que se está abriendo Ahorita lo veremos Como que perdió su filo el cúter en este directo No sé, como que hoy no quiere trabajar Yo creo que hoy no le vamos a pagar bien a este cúter Vamos a sacarle un poco más la cuchilla Y vamos a introducirle un poco más al fondo para que pueda abrir Como si fuera un cuchillo Igual lo mismo con este Porque aparentemente no abrió bien Bueno Creo que ya retiré todos los sellos que tiene Hay que voltearlo ahora Y vamos a abrir la Ahí va Bien Vemos, este es todo su contenido Vean como viene por dentro Dice ahí claramente Xbox Y viene con esto que dice Power Your Dreams Está muy chiquita la consola Yo pensé que iba a ser algo grande Creo que la apariencia de la caja nos acaba de mentir Como todo Siempre aquí estamos llenos de mentiras en el canal Qué novedad Este es el tamaño de la consola Está muy chiquita Si la comparamos con la Play 5 Es bastante pequeñita O sea, vean La vamos a dejar parada Como si esta se empleara así Miren, miren Está pequeñita Está pequeñita Bien pequeñísima Que está, vean Comparada con Con el Play 5 Que es el modem Ahora vamos a ver Qué Qué y qué trae Pues parece ser que es lo único que trae Aquí en la parte exterior Vamos a ver qué es esto Sobre su uso El mando Ok Parece que aquí ya trae unas baterías Que bueno Porque iba a ser un fraude Si no la extrajera Miren Aquí trae el Cable HDMI Bien Trae un cable Trae la Fuente de poder El cable con el que lo vamos a conectar Y aquí Pues viene El mando Inalámbrico Vamos a verlo Vamos a quitarle El Yurex Que trae aquí Pues ahorita lo vamos abriendo Vamos a buscar bien Porque parece ser que no trae baterías Yo pensaba que sí las iba a traer Pero creo que otra vez No se engañaron Bueno creo que no trae nada más Es todo Y esto Viene ahí pegado Y bueno Lo principal que es la consola Bastante chiquita que está Hay que empujarlo un poco con el fierro Para que pueda abrir esto Ya le quitamos esto El pequeño cinturón que trae Estos yurex Tienen un buen De adherencia Con este tipo De material Como este Plastiquillo Vamos a sostener tantito El celular aquí Los voy a dejar así Disculpen por esta vista Tan inusual Pero necesito ahorita De las dos manos Ya que no tengo Un tripié Para poder dejar el celular Disculpen chicos La pobreza No puedo Déjalo ahí Sobre un tripié No sé que le vaya a pasar Bueno Ahora sí Ya lo saqué Del empaque Primario que trae Cubriéndolo Vean Está bonito el Xbox Está chiquito Y vaya que sí Está chiquito Viéndolo En comparación Con La computadora también La que está aquí Ahorita encendida Vean Está chiquito Hasta me da ganas De romper la pantalla De la laptop No sé por qué Pero bueno Así está Por arriba Vamos a ver Cómo está por detrás Vean ahí están Todas las entradas La entrada de LAN Dos puertos USB Un HDMI Una expansión De almacenamiento Por lo que puedo ver La verdad Desconozco mucho De las Xbox Y bueno Aquí va El cable de poder O el cable de alimentación De corriente continua Ahora Vamos a abrir Aquí el control Ah no Sí Miren Yo me he engañado A mí mismo No Me había percatado Que Esta bolsita Traía En su interior Las baterías Y me voy a ir Y me puse Y me puse Unas tijeras Si no las he usado Vaya genio Pero ya les encontré Un buen Disculpen este fail Es que Ya saben Yo y mis tonterías Que hago siempre Ustedes nada más Divierten Sencilla Y bueno Aquí están Las baterías También vienen Almacenadas Órale En un paquetito Muy Muy chistoso Vamos a ver Cómo las tengo Cabe ahorita Bueno Eso es lo de menos Entonces Este Este sería El unboxing De la Xbox Series S Aquí está su contenido Recuerden Trae estos dos cables Nada más Veo que no trae Un USB Se me hace muy raro No sé por qué Vamos a ver Más adelante Porque si estos Se conectan Así de manera Inalámbrica Vean el control Aquí es donde van Las baterías Ok bueno Listo las dos manos Para poder manipular Bien esto Y que no le vaya A crear un fail A toda esta cosa Las baterías Y la consola Que también está Muy bonita Está bonita la consola Entonces Esto es Esto es todo El unboxing chicos Recuerden darle Like al video Y si llegaron Hasta aquí Recuerden que los Quiero mucho Y espero verlos En la siguiente Emisión de SelectTech Go Live Jugando en el Minecraft En el Reams Principalmente Con los subs Recuerden si quieren Agregarme a Xbox Este es mi GT Esta es la cara Con la que voy a aparecer Si esta No esta Bueno Recuerden Ya somos 438 Suscriptores Aquí en el canal Y Gracias a todos Por su apoyo Recuerden Compartir el Directo Si es que Les gustó El unboxing Y después Y digo Tal vez Les traiga Directos De juegos De Xbox Que sean Exclusivos Aunque tienen Muy pocos Pero bueno Entonces Cuídense todos Los quiere SelectoTech Gracias a todos Gracias a todos